Hacer la transición a una sociedad digital, tener acceso incluyente a las nuevas tecnologías, implementar el reto anticorrupción y realizar una reforma regulatoria son algunos de los objetivos del gobierno de Iván Duque dentro del Plan TIC para los próximos años. La propuesta socializada recientemente ante gremios y empresarios en el marco de Andicom busca mejorar la calidad de vida de los colombianos e impulsar el desarrollo de empresas digitales. A continuación presentamos un completo informe de cómo este gobierno conectará el 100% del país, porque el futuro digital es de todos. Uno de los propósitos del presidente Iván Duque es superar el déficit que tienen municipios en redes de última milla y que la conexión llegue al 100% de Colombia, teniendo en cuenta que el 62% de la población vive en lugares donde la penetración de Internet, telefonía y televisión está por debajo del 20%. ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Yo les diría, este país tiene que primero estar conectado al 100%. Para lograr que el Plan TIC sea exitoso, el primer mandatario aseguró que debe existir un matrimonio entre gobierno y empresa privada. Mi obsesión es que acá tengamos, en Colombia, centros de robótica, de Internet de las Cosas, de computación en la nube, de inteligencia artificial. Y queremos que se constituyan empresas para que Colombia sea un gran jugador en el sector. La formación digital de los ciudadanos será una tarea fundamental. De esta manera se logrará que el manejo de las herramientas digitales sea una realidad. Muchos ugaugas. Cuando digo muchos ugaugas es que necesitamos preocuparnos por la formación de una sociedad digital. Y resulta que nosotros seguimos impartiendo muchas veces educación para una sociedad análoga. Y para que el Plan TIC esté sincronizado, por primera vez en la historia el presidente de la República designó un alto consejero para las TIC. Además anunció la exención de impuestos para nuevas empresas de base tecnológica. Porque queremos una Colombia moderna. Y he designado en la presidencia de la República un alto consejero para la transformación y la sociedad digital en Colombia. Que esté trabajando con el presidente en diseñar estas políticas, trabajarlas con las ministras, con los ministros. Y que Colombia juegue en un horizonte de corto, mediano o largo plazo a que tengamos esa sociedad digital. Tras la presentación del Plan TIC por parte del presidente Iván Duque, gremios y empresas privadas se pronunciaron. Me fascinó lo del consejero TIC. ¿Por qué? Porque realmente ese tema tenía que estar superior. No debía estar dentro del ministerio TIC. Porque las TIC son transversales a la economía. Y eso es lo que se debió haber hecho desde un principio. Hay un mensaje yo creo que de impulso y de satisfacción para volver a tener grandes inversiones de telecomunicaciones en Colombia. Yo creo que está muy bien orientado. Primero que todo el delivery fue totalmente distinto. Y yo creo que tiene muy claro la importancia que tiene las TIC como transformadora del país. Próximamente el gobierno presentará un proyecto de ley para la modernización de las TIC. La necesidad de que la justicia sea digital, con expedientes electrónicos y denuncias online, así como el uso de la tecnología para combatir la corrupción, también es en parte del Plan TIC. Presentado por el presidente Iván Duque. Con la justicia digital, el actual gobierno busca revolucionar la manera en que el ciudadano accede al servicio, además que realice denuncias y pueda hacer seguimiento de su caso en línea. Colombia tiene que apostarle decididamente a que la justicia sea digital, a que tengamos el expediente electrónico, a que podamos hacer el seguimiento a los expedientes en línea, a que tengamos denuncia en línea, a que podamos acceder a mecanismos alternativos de resolución de conflictos en línea, a que la unificación jurisprudencial esté en línea. Es esa justicia que queremos que sea cercana al ciudadano, porque es lo que puede realmente revolucionar la manera en la que el ciudadano accede al servicio, pero también en la que el Estado mejora el servicio. Es un elemento que vemos con muy buenos ojos, debido a que entonces se puede establecer una visión holística de esas necesidades mismas que se tienen que plantear en la sociedad. El ejemplo claro de la aplicación de tecnología en el sector justicia, permitiendo entonces que ese sector, que para el ciudadano común es quizás paquidérmico, es lento, pueda entonces tener un mejor tratamiento, un ser más activo y proactivo, centrado en los servicios al ciudadano. Dentro del reto anticorrupción, se trabajará en una estrategia que permita hacer un seguimiento a la contratación estatal, identificando y sancionando a los corruptos. Si queremos derrotar la corrupción, que es el anhelo de todos los colombianos, que no tiene color político, la tecnología puede ser instrumental. Queremos que esta tecnología sea una herramienta fundamental para el trabajo de denuncia ciudadana, pero al mismo tiempo de identificar al corrupto y sancionarlo, ir tras él. Hay unos retos importantes, como lo mencionaba el presidente, pero pues obviamente todos estamos muy contentos y enfocados en apoyar y contribuir de alguna forma para sacarlo adelante. Gracias a la tecnología, también se auditará al sector salud. Incluso se trabajará para que la telemedicina llegue a las zonas rurales. Podemos con la tecnología mejorar el diagnóstico, el acceso a la telemedicina, monitorear precios. Inclusive muchas familias de personas que se han visto afectadas por la exclusión van a poder acceder a la medicina en la cabecera municipal o en su lugar de residencia utilizando técnicas que hoy se emplean para aplicaciones que tienen que ver con servicios de domicilios. La tecnología en el sector de la salud. Es importantísimo que el gobierno de verdad enfoque todos sus esfuerzos hacia la tecnología, pero con la búsqueda de una mejor calidad de vida para todos los colombianos. Para el presidente Iván Duque, realizar una reforma regulatoria, reforzar los temas de ciberseguridad e implementar las facturas electrónicas son temas prioritarios, no sólo para combatir la evasión de impuestos, sino para fomentar el comercio electrónico. Un regulador único que facilite la articulación de las tecnologías es otro de los objetivos del gobierno de Iván Duque. Si queremos lograr esa meta de 100% conectividad y transformar digitalmente el país para generar equidad, lo que tenemos que lograr es un matrimonio entre la inversión privada y el sector público. La facturación electrónica será importante no sólo para controlar la evasión de impuestos, sino para mejorar la fiscalización. Tenemos un país de 48 millones de personas donde solamente tenemos 2.7 millones de declarantes de renta y tenemos además un país donde puede haber 9.000 personas que tienen ingresos de más de 50 millones de pesos mensuales que no están pagando lo que deberían pagar de impuestos. La ciberseguridad tiene un apartado especial en la nueva política TIC, pues con su fortalecimiento se buscará garantizar las transacciones en línea. Tenemos leyes que en teoría son muy buenas, guiadas por las mejores prácticas, pero la verdad es que a la hora de ser implementadas tenemos una gran dispersión institucional. Entonces no hay un gran doliente sobre la ciberseguridad, no se dimensiona el impacto de la ciberseguridad y resulta que lo que el país pierde hoy por brechas de ciberseguridad es una millonada de dólares. Las medidas que tomará el gobierno en materia TIC fueron analizadas por expertos del sector. Me encantó, me parece que Iván Duque está muy centrado para su política de los próximos cuatro años, el tema de tener una sociedad más digital y enfocar todo su programa de gobierno en fortalecer el emprendimiento, hacer excepciones de impuestos para que sea mucho más fácil la construcción de nuevas empresas enfocadas en tecnología. Realmente me veo muy satisfecho porque realmente el discurso va orientado hacia las problemáticas que realmente tiene Colombia en este momento. Así que recibimos con muchísima satisfacción el discurso del presidente Duque y pues contará con todo nuestro apoyo de la gobernación del Atlántico. Pues muy bien porque nuestra industria requiere de mucho talento humano, es extensiva en mano de obra y en la medida en que tengamos mejor capacidad de inversión y que los recursos que tenemos que aportar al impuesto los podamos usar en formación de gente o en utilización de gente nos va a permitir que desarrollemos más la industria. Cuatro pilares se hacen parte de la política TIC. El futuro digital es de todos. La ministra TIC, Silvia Constein, explicó en Endicom cuáles serán sus fortalezas. Abordar necesidades apremiantes del sector como conectar a los colombianos, reducir el déficit en redes de última milla y fortalecer habilidades digitales hacen parte de los pilares de la política presentada por la ministra Silvia Constein. Tenemos un déficit en la oferta de bienes y servicios digitales y tenemos unos niveles de apropiación que podemos mejorar inmensamente. Vamos a mantener las políticas de acceso a la tecnología para la población en condiciones de discapacidad. Me han hecho la pregunta muchas veces, lo quiero decir aquí, inequívocamente, esta política se mantiene. Para la jefe de la cartera TIC, la transformación digital no solo se debe aplicar en los sectores, sino en los territorios, en los que buscarán eliminar barreras para que el sector privado se convierta en actor fundamental en el proceso de modernización. Vamos a reglamentar las APP. Muy importante, porque vuelvo y digo, esto es un matrimonio, nos toca a los dos. Y en la parte de la administración pública abrimos un proceso de consulta para los manuales en cuatro áreas que son fundamentales. La idea fundamental es vencer los obstáculos que impidan el desarrollo de los negocios digitales y generar condiciones para que estos se promuevan, se renueven y se expandan. La cuarta revolución industrial. 5G. Inteligencia artificial. La nube. ¿Cómo está moviéndose rápido todo esto? Son cosas que pueden cambiar drásticamente la condición de vida de todos los ciudadanos. Nosotros tenemos que estar en una condición para permitir que todos podamos acceder a los beneficios de todas estas nuevas tecnologías. Para finalizar su intervención, la ministra TIC invitó a los asistentes al evento a ingresar al futuro digital. Yo creo que es importante, como nosotros como fabricantes, como empresa multinacional de fábrica de tecnología, estamos prestos a trabajar en esa alianza con el gobierno nacional. Creo que es la única fórmula y por supuesto que estamos prestos a hacerlo en el momento que la ministra lo indique y así estaremos trabajando. Me gustó mucho que pensara en el tema de llegar la tecnología a todos los sectores. O sea, no solamente quedarnos con que estamos bien en esta parte, sino cómo estamos llegando y cómo le estamos llegando a esos sectores que están completamente alejados y que si nosotros podemos mejorar este tema de la tecnología, pues obviamente va a haber un crecimiento para todos. Me parece maravilloso el hecho de que se haga una alianza entre el sector público y el sector privado. En esta alianza también he sentido un gran interés de parte de la academia que quiere aportar con sus pensamientos y con sus propuestas y creo que el ambiente es generalmente optimista. O sea, estamos en una coyuntura y es una oportunidad para seguir creciendo y para mejorar. Porque el compromiso de lograr la transformación digital es tarea de todos los colombianos. Hasta el mes de noviembre estará garantizada la continuidad del servicio de los 3,767 kioscos que hay en el país. La noticia fue dada por el presidente Iván Duque durante el taller Construyendo País efectuado en el departamento de Santander. En el municipio de Barbosa Santander se realizó el quinto taller Construyendo País donde el presidente Iván Duque junto a todo su gabinete anunció que el proyecto Kioscos Vive Digital tendrá continuidad. Hemos garantizado en este momento su operación total para el mes de noviembre y esperamos con los operadores darle cobertura de manera permanente en todo el territorio nacional. Durante su intervención el mandatario indicó que Colombia debe ser un abanderado en materia tecnológica para disminuir la brecha digital. Para concebir la sociedad digital tenemos que primero reconocer los avances que hemos tenido que sin duda Colombia ha tenido grandes avances en telefonía móvil en penetración de internet pero no nos digamos mentiras siguen existiendo brechas grandes. Tener una red de alta velocidad que garantice cobertura nacional es otro de los propósitos del nuevo gobierno. Con la ministra Silvia Constaín planteamos lo que queremos para el sector y cómo una desregulación inteligente que premie la inversión que incentive la inversión puede llevar a que Colombia aprenda de la experiencia de España en los últimos 10 años donde logró la mayor ampliación de la red de alta velocidad sin poner un peso en el Estado pero sí dándole todas las condiciones regulatorias para que los inversionistas lleguen. El municipio de Finlandia, Quindío será escenario del próximo taller Construyendo País el cual se llevará a cabo el 15 de septiembre del presente año. La ministra Silvia Constaín realizó su primera intervención ante el Congreso de la República. Durante su presentación en el Senado y la Cámara de Representantes resaltó la importancia del proyecto de ley que presentará el gobierno para la modernización del sector TIC. Ante la Comisión Sexta tanto del Senado como de la Cámara de Representantes la ministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Silvia Constaín y el viceministro de Conectividad Iván Mantilla presentaron los cuatro pilares de la política sectorial El futuro digital es de todos. Presidentes, senadores ante todo les quiero agradecer inmensamente por la invitación a esta nuestra primera reunión que es la primera de lo que espero sea una sucesión de reuniones en las que podemos discutir los temas de este sector que son tan importantes y que realmente afectan a todos los sectores del país. La ministra envió un primer mensaje a los congresistas trabajar de la mano con un fin común. Esto es un proceso en construcción estamos con muchos deseos de trabajar con ustedes para fortalecer este proyecto. Igualmente, la ministra anunció lo que será su línea de trabajo en Mintic para los próximos cuatro años. El primer paso el paso de la modernización del entorno es fundamental para poder lograr todo lo demás que tenemos en el plan. Los congresistas se mostraron motivados y conocedores de distintos temas que atañen al desarrollo sectorial de las TIC e incluso la ministra recibió apoyo de otros sectores tras la presentación del plan TIC. Públicamente aquí ofrezco todo el apoyo toda la colaboración por parte de la Cámara Colombiana Informática y Telecomunicaciones y nuestras empresas agremiadas para que precisamente podamos sacar de la crisis que se encuentra actualmente el sector de las TIC y más específicamente las telecomunicaciones en el país en materia de inversión. Esperamos en compañía de todo este equipo de la Comisión Cesta poder dar los mejores frutos para que el Ministerio pueda cumplir con su gestión. Por último, la ministra Costaín refrendó su compromiso de trabajar con el sector privado para dinamizar la inversión gracias a un proyecto de ley de modernización institucional próximo a presentarse ante el Legislativo que incentive la llegada de capital privado. Varias novedades tuvo en DICOM, el Congreso Internacional dedicado a la tecnología y que se realizó recientemente en Cartagena. Para este año las miradas estuvieron puestas en Japón, país invitado de honor y en Sofía, la primera conferencista robot. Japón fue el país invitado de honor en el Congreso Internacional de TIC, aprovechando los 110 años de relaciones bilaterales entre los nipones y Colombia. Japón nos acompaña en la edición número 33 como país invitado porque Andicom siempre busca que nos acompañen países o regiones que le aporten desde la visión de la tecnología al desarrollo y no solo de Colombia sino de Latinoamérica. Gracias a sus avances tecnológicos, Japón asistió con diferentes empresas expertas en tecnología ofreciendo alternativas para el sector TIC del país. Se iniciará un proyecto de TIC agrícola en Colombia con la colaboración de una empresa de telecomunicaciones para el control de las condiciones de cultivo de arroz. Japón se está esforzando en ampliar el uso de TIC en los campos de asistencia médica, agricultura y educación. Hay muchas expectativas para el avance de la colaboración entre los dos países entre Japón y Colombia. Si. ¡Susuki Haruka! Otra de las grandes atracciones en la versión número 33 de Andycom fue Sofía, un robot humanoide desarrollado por una compañía de Hong Kong llamada Hanson Robotics. La primera, ¿no? Speaker Non-Human de Andycom. Les presento a Sofía. Hola Wilson, Vegas. Estoy muy feliz de volver a Colombia. Sofía tiene inteligencia artificial y es capaz de imitar gestos humanos. También puede responder ciertas preguntas y tener conversaciones sencillas sobre temas predefinidos. Sofía y Japón como invitado fueron el gran atractivo de Andycom, que cada año nos presenta las principales novedades en tecnología. La realidad virtual también se destacó en el Congreso Internacional de TIC, Andycom 2018. Así fue con el moderno stand que presentó Mintic para los asistentes. Tecnología e innovación al alcance de los ciudadanos. La realidad virtual fue una de las actividades a resaltar en el stand del Ministerio TIC durante el Congreso Andycom, quien fue visitada por el Presidente de la República, Iván Duque. Invitamos a todo el sector, a todos los empresarios, a todos los CIOs a que participen, a que jueguen y tengan una participación, una actividad de inmersión con realidad virtual. Las sensaciones son increíbles, la manera como podemos ver las cosas y bueno, me imagino que la aplicabilidad que tienen, todo lo que es tecnología es algo supremamente espectacular. A través de las gafas de realidad virtual, los visitantes descubrieron palabras como apropiación TIC, habilidades digitales, ciberseguridad, las cuales hacen parte de la nueva política del sector. Pues emprendimiento, cultura digital, pues yo creo que son palabras acordes a lo que nos exige esta nueva revolución, la tecnología, donde tenemos que hacer que la gente haga parte de esto. Es una forma de acercarte y que asocies términos a tu día a día y que sean unos términos convencionalmente usados. Llama mucho la atención de la gente joven, porque pues uno a veces no se interesa mucho por la parte de política como tal, entonces funciona mucho realmente. La verdad, súper, o sea, se ve real, o sea, fue espectacular, una experiencia súper. Bueno, realmente nunca he tenido la experiencia de usar ese tipo de tecnología, la hemos visto en algunas ferias, pero nunca me había animado a usarla y realmente pues es muy interesante. Esta y muchas otras actividades hicieron parte de la edición 33 del Congreso de Tecnología más importante del país. Yehudi Castro Sierra tomó posesión como el nuevo viceministro de Economía Digital, ante la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Silvia Costaín. ¿Con los deberes y obligaciones en el cargo que hoy asume como viceministro de Economía Digital? Sí, hoy. Castro Sierra tiene más de 15 años de experiencia en el sector TIC, sobre todo a nivel internacional, liderando equipos y desarrollando proyectos relacionados con middleware y computación en la nube. Antes de su designación como viceministro TIC, Castro Sierra era director general de Makers, empresa dedicada a startups y consultoría en computación en la nube e inteligencia artificial. El viceministro es graduado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Afid y tiene un MBA con énfasis en innovación y emprendimiento del Politécnico Di Milano en Italia. Gracias. Gracias.